Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace, el día de hoy hablaremos de como hacer un triángulo en adobe photoshop tutorial sencillo, ahora sin más comencemos ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante adobe photoshop es un editor usado especialmente para retocar fotografías y gráficos con este programa se pueden editar imágenes masterizadas y soporta una gran cantidad de modelos de colores, esto permite cambiar o eliminar zonas de determinado color con mucha precisión además de que puede lograr remasterizar una imagen sin distorsionarla con tonos difusos es de muy fácil obtención, de hecho existen una gran cantidad de ofertas para su descarga pero lo recomendable es descargarlo todo desde su sitio oficial o desde su página oficial la misma ofrece una prueba gratis por 7 días que incluye la última versión con todas sus actualizaciones y es una muy buena idea aceptar si no conoces de todo esta aplicación ahora cuáles son los pasos para crear un dibujo de triángulo en adobe photoshop con adobe photoshop se puede lograr el diseño de diferentes tipos de formas y figuras una que presenta cierta dificultad es el triángulo pero aquí te mostraremos una manera sencilla de lograrlo y para eso haz lo siguiente acceda a polingón tour esta se encuentra junto a todas las herramientas de forma selecciona la herramienta rectángulo pulsa la opción saides o número de lados seleccionamos 3 para crear el triángulo selecciona el color de relleno el tamaño y el espesor pero qué herramientas necesitas para crear un dibujo de triángulo en adobe photoshop la herramienta más usada para la creación en adobe photoshop es la nombrada polingón tour pero si prefieres puedes cortar el rectángulo por la mitad para obtener un triángulo para esto debes seguir estos pasos selecciona el ícono de rectángulo en el menú herramientas de forma pulsa shift y dibuja un cuadrado o un rectángulo selecciona la herramienta lápiz mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y selecciona eliminar herramienta selecciona un punto de anclaje en una de las esquinas del cuadrado o rectángulo y verás cómo desaparece la mitad selecciona la opción mover y transformar ahora teniendo este triángulo lo puedes colocar en cualquier lugar del lienzo además en el sitio web hay otras sugerencias útiles por lo tanto te volvemos a invitar a que ingreses al enlace que tenemos abajo ok chicos ahora que ya saben esto regálenos un like y suscribanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto